qué tal mis amigos suscriptores y paisanos aquí este vamos a un pequeño recorrido aquí por un caminito que está está bonito y y pues bueno para que se acuerden y los que no conocen pues ven un poco del paisaje es un caminito que conduce a un barrio llamado el salto como pueden ver este es sembradíos d de la caña de elote de maíz y pues bueno eso es un caminito es un callejón se puede decir que es un callejón no es muy transitado pero pues es uno de los de las formas en que la gente llega y se conecta entre barrios o entre entre colonias y vamos a ver qué más adelante aquí tenemos este puente que conecta al barrio pues ahorita el río no lleva mucha agua pues no se usa la gente camina por debajo pero cuando el río está muy grande pues tienen que subir pasa por el puente pero pues ahorita mire no tiene nada de agua si tú eres de pueblo o de rancho debes de saber que este tipo de paisajes pues para nosotros es muy bonito este lugar donde puedes caminar te distraes y puedes venir de pesca nada más bien aunque el río no tiene mucha agua pero pues tenemos algo de de corriente y la toma principal de de este lugar uno de los lugares más visitados es el pequeño cerro donde tenemos una cruz en tiempo de festividad desde ahí se lanzan todo la pirotecnia es turístico es muy bonito vean nada más los paisajes no este nos despedimos con este vídeo les voy a dejar una toma bonita estén al pendiente de los demás vídeos que suba y suscríbanse si no lo han hecho no no no